Música Estuvo una vez, viviendo en un sueño, en el paraíso de la libertad En un sueño gran, en un sueño bueno, el capitalismo me lo consiguió En vomitares, 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 vomitares Va bien la cosa por ahí abajo o no? Cuando desperté, no me lo creía, como habría vuentú para reachitar Cuando le pez se genera El capitalismo no me da pana En bom it king, bom it king Mombisanes, mu houses staying Mombisanes, mu assets Tóm op, hips dan, Show up Mombisanes, wow Como? como? Wax que solo es tul No es acabe en el ál Todo es piponera ¡Cuántos son colegas! ¡Que solo estoy! ¡Tanta me ha mirado! ¡Todo mis colegas! ¡Cuántos son colegas! ¡Va a visitar! 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 ¡Cuántos son colegas! ¡Cuántos son colegas! ¡Va a visitar! ¡Va a visitar! ¡Va a visitar! ¡Va a visitar! ¡Va ñ ¡Va a visitar! Gracias por ver el video.